Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien, sean bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, hoy paso por acá porque tengo un par de cosas que comentarles. La primera es que me voy de vacaciones y como de costumbre, los miércoles y los viernes no vamos a tener ni Latia, ni Siena, ni Urania y Oscar, porque como tuve que organizar muchas cosas antes de irme, no me dio tiempo de terminar de editar las dos historias. Así que esta semana solamente vamos a tener matrimonio real. Se viene el final de esta historia y bueno, tenía que explicarlo por acá para que se entienda porque o si no es un quilombo y después me preguntan y me preguntan y me preguntan y después yo estando de viaje no puedo responder, entonces como que dejo este video acá por eso. Y los que se suscribieron por matrimonio real en este canal, por favor, continúen, sigan, que las dos historias que tenemos también son buenísimas. Y bueno, una ya está también por terminar, pero la otra como que recién arrancamos. Así que espero que se queden y sigan con las dos que tenemos y con las nuevas que van a venir. Y hablando de las nuevas, la próxima semana no, la próxima de la próxima semana quiero traer una nueva historia para reemplazar a matrimonio real. Así que quería preguntarles, ¿lo quieren traer ustedes con sus recomendaciones? Me dicen, mira, tal historia, tal historia, pero por lo menos que esté terminada la primera temporada, por favor, porque después es un quilombo cuando se termina, se corta en una parte y después tenemos que esperar a que vengan capítulos nuevos y después resumirlos. No, es un quilombo, así que es mejor que la historia esté terminada la primera temporada. La historia que yo estoy pensando en traer está terminada la primera temporada y me supongo que seguirá con la segunda. Es una historia muy buena, pero bueno, como les dije, si quieren lo traigo yo, la historia que yo leí y terminé que está muy buena, o una nueva que ustedes me recomienden, yo no tengo ningún problema de leerlo también y ver qué onda y traerlo por acá resumido. Eso está en ustedes. Y bueno, como les dije, matrimonio real. Este miércoles, el último video, el capítulo final, y bueno, la próxima semana, normal. Solo que el lunes no habrá matrimonio real, por supuesto, o sea, porque ya termina. Ya lo culminamos. Una historia larguísima, la verdad, pero bueno, una historia muy linda. Después del capítulo final, voy a traer un video así también, hablando de la novela, de la historia, de qué me pareció, y bueno, del final y el comienzo, bueno, lo que sea. Para hablar de la historia en sí. Y bueno, eso es lo que quería decir. Me voy de vacaciones, me tengo que ir, lo necesito, lo necesito la verdad. Así que, sin nada más que decir, me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo a todos y muchas, muchas gracias por el apoyo de siempre. Y espero que sigan, que sigan con las historias que son buenísimas y las historias que van a venir también, seguro van a ser buenas. Así que, esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.